De regreso en American Truck Simulator y tenemos buenas noticias Finalmente SCS ha decidido sacar el Peterbilt 389 Ya lo tenemos disponible en nuestros American Truck Simulators Y vamos a probarlo, yo no lo he probado, apenas me desperté, apenas prendí la compu Porque me llegó la notificación, SCS acaba de subir un nuevo video Peterbilt 389, dije wow, tengo que ver esto Y efectivamente chicos, ya lo tenemos, no lo he probado Es un video de primeras impresiones, ni siquiera lo he abierto en el taller Vaya, solamente abrí el concesionario online y vi la ventanita de wow, Peterbilt 389 Pero no lo he modificado, no lo he tocado, no lo he escuchado Solamente he visto una imagen que alguien puso en el Facebook Y el video de SCS en YouTube, nada más Vamos a ir al Truck Dealer, al concesionario Pero primero vamos a poner el juego en español Por si quieren leer todo lo que nos están mostrando Español, perfecto, aquí lo tenemos Peterbilt, vamos por Peterbilt y vamos a bajar un poco la música Que me parece que estaba un poco fuerte Ahí la tenemos, concesionario, Peterbilt Ya tenemos cuatro camiones en el juego El juego primero venía con dos Ahora ya tenemos cuatro, compraron online Pero vamos a visitar el concesionario a lo mejor Para ver mejor las características de todos Y tengo una carga, vamos a cancelarla Porque después no puedo visitar el concesionario Perfecto, Peterbilt Y aquí lo tenemos amigos Peterbilt 389, no se crean Este es el 579 Vamos a darle un poco para acá Wow, miren esto, mejor que el Dolor 900 Vaya, yo no sé Miren esto como que desde hace poco tiempo Pero me gustan más los Peterbilt No sé por qué Es una pregunta bastante difícil Como les comentaba ayer en el otro video Que grabé con otro Peterbilt Vamos a ver Este también me gusta mucho Tiene, miren los faros Es otro diseño de faros, eh Faros Tuning 500 caballos de fuerza Máquina Eton Fuller 18 Perfecto 455 caballos de vapor Eton Fuller de 18 Miren, está muy padre este Me gusta la cabina pequeña La cabina al ras La cabina extra El dormitorio al ras De la cabina de mando Perfecto, eh Este me gusta mucho Este, no 370 caballos de vapor Vaya, este tiene una potencia muy baja Pero obviamente se le puede modificar Vamos a ver cuál más Tenemos un Daycab Miren, configuración de Daycab Según vi en el video de SCS Software Tenemos 3 cabinas Nada más Vamos a, vamos a modificar Mejor modificamos el Daycab, ¿no? Modificamos el Daycab Que viene mucho menos completo Y le vamos metiendo cosas Les comentaba El mod del Peterbilt 389 Que existe El video que subí ayer precisamente Bueno, sí El video que voy a subir hoy precisamente Un Peterbilt 389 Naranja con cromo Es un mod Ese no es el oficial Ese tiene mucha más posibilidad De modificación Ahora imaginen que este lo tuviera Sería genial, ¿no? Que estuviera dentro del juego oficial Aquí tenemos las 3 cabinas Que les mencionaba Daycab Versión de día sin dormitorio Low roof sleeper Low roof sleeper Quiere decir Dormitorio de techo bajo Dormitorio de cielo bajo Aquí lo tenemos, perfecto Y Ultra cab sleeper Dormitorio cabina Tamaño ultra Aquí lo tenemos también Perfecto Esta también me gusta mucho, ¿eh? Si queremos traer una máquina Grande físicamente Pues este es el que le tenemos que poner Aunque yo voy a empezar A hacer mis inventos Con los códigos Y voy a ponerle un chasis largo A una versión Daycab De eso Obviamente pronto voy a empezar A hacer mis inventos raros Con los códigos Así como lo hice con el W900 Tenemos tanque De 300 galones Tanque de 200 galones Para el Daycab Y de 150 galones Para el Daycab Perfecto 220 y 300 galones Para las versiones grandes Como Es una medida estándar También el W900 Tiene para 300 galones Y motor más grande 550 Cummins ISX-15 Bueno, no tan pequeño Un motor como el Como el del Kingworth T680 Y me parece que también El Peer Evil 300 No, el 579 Pero Pues yo con los códigos Igual le voy a poner El 625 de Kingworth Vamos a ponerle este Por mientras Y vamos a ponerle Tiene una Item Fuller De 10 Le vamos a poner una de 18 Yo siempre he usado La de 18 Y de ahí no me muevo Siempre traigo De 18 Wow, miren el interior Muy bien, eh Es algo de lo que más Me interesaba Tenemos cuero negro Y aquí también Tenemos incrustaciones En madera Y aparte Los asientos Se tornan como que Muy claros Como rosas Un rosa metálico Rosa muy brillante Wow Miren la parte trasera También no puedo ir Más para atrás Pero miren La cama Como se ve rosa En la pared también Y ahora miren Como se ve ese cambio A negro Como que cayó un poco La tonalidad De rosa ligero A totalmente Blanco iluminado Me gusta este marco Este marco Para pasar a la cabina Me gusta Pero aquí tenemos Una Quemacocos No sé No sé para qué Sea esta cubierta Disculpen mi ignorancia Y el interior Yo ya sabía Que el Pireville 389 Era el próximo ¿Por qué? Porque Pues los que tengan Los juegos originales Van a ver que Cuando entran A cargar su perfil Tienen los cuadritos De las noticias Y ahí decía No recuerdo Cómo decía la noticia Pero salía El interior de este camión Pero totalmente blanco Salía Solamente como una silueta Como si lo estuvieran Trabajando en Blender O en Z Modeler Salía este interior Igualito Pero O sea blanco Pues yo dije Este interior Lo conozco muy fácilmente Y es una gran Gran señal De que este camión Es el próximo ¿Yo qué interior Le voy a dejar? Pues vamos a dejarle Este el negro Pues Por mientras Nada más Por dejarle alguno Y ya quiero probar Las pinturas exclusivas Para este camión Bueno Primero que nada Tenemos los colores De siempre Los colores De toda la vida Y vaya que se ven bien Miren que bien Le pegan a este Pity Build Perfecto Me gusta bastante Pintura roja Metálica Y azul metálica También Aquí El metálico Perfecto También Divided El dividido Miren Los colores iniciales Que te ponen por aquí Tenemos por aquí El Stripped El Stripped Al que también le podemos Cambiar El color principal Miren Esto está bastante Interesante Me gusta mucho Esto sin duda Wow Así se ve genial De verdad Vamos a disfrutar Mucho este camión Sobre todo Pues todos Ahora si que todos Miren por aquí Tenemos flamas Esto viene muy bien Para las empresas Las empresas Van a lucir Muy bien Con esta pintura Penstripe Wow Este es como ya Más Metálico Algo más No sé cómo decirlo Más tuning Perfecto Y este es Skull and Bones Este es que ¿Cómo se dice? Cráneo y huesos Quiere decir Skull and Bones Ya venía con el DLC De Halloween Solamente que también Le hicieron una skin Especial Para el Pity Build De acuerdo al DLC De Halloween Pero quienes no tengan Ese DLC Que regalaron hace Algunos días Los de SCS Pues no tendrán Esta pintura Wings of Freedom Alas de libertad Quiere decir esto Wow Es de Estados Unidos Obviamente Tenemos por aquí El águila blanca En el cofre Y las alas Aquí en el salpicadero En el costado Muy muy bien pintadas Este me gustó también All Hallows Eve Este también es de De Halloween De las ¿Cómo se dice? La festividad Pues de Halloween Cougar Un pequeño Jaguar por aquí Hair Rider El ¿Cómo se dice? El El piloto del infierno Pues El que monta la moto Rodeo Aquí una mujer Cabalgando Un caballo Y por aquí Es como un toro ¿No? Take off Take off Quiere decir Bajarse O salir de Salir de un vehículo O bajarse de algo Pero no sé Cómo lo interpreten aquí Cityscape Cityscape Como un paisaje ¿No? Como parecido a landscape Ya tenemos clases de inglés aquí Wave Ola Quiere decir Ola Pero del mar Las olas del mar Waves Vamos a ponerle El strip Este strip Me gustó bastante Por ponerle Cualquier diseño Vaya Cómo pintarlo No sé Está muy buena la pintura Pero no sé Cómo conjugar los colores Todavía Es falta de práctica A ver Pues hay más o menos ¿No? Por ahí Ese Para empezar Vamos a ver Las modificaciones Las cosas que le podemos agregar Al camión Por aquí Metal Deflector Deflector de metal Metal Deflector Y por aquí El deflector de metal Exclusivo Por aquí tenemos Grill basic Y grill exclusive Grill significa Parrilla Miren la La básica Y la exclusiva Se ve Bastante bien Esto Como que se ve Como si fueran Anteojos ¿No? Unos lentes Le vamos a poner Ese Primero que nada Para Pues tener más Tuning ¿No? Más modificación Aquí Yo igual Le voy a terminar Poniendo los espejos De plástico También Del Del Tesis 80 Por aquí Miren la defensa Se la podemos cambiar También No tiene mucha opción Como el mod Por supuesto que no El mod Es increíble El mod Del Peerville 389 Apaña Apaña Sin dudarlo A este Original Pero pues De todas formas Se aprecia ¿No? Se aprecia Que podamos tener Un camión De este tipo En modo Multijugador Le vamos a poner Las llantas Bordek Y por aquí Tenemos Las ¿Cómo se llaman? Las loderas Standard Nada más Tenemos esta opción Entonces pues Se las vamos a poner Y miren Aquí tenemos Modflaps También Las loderas Standard Y las Las blancas Por aquí arriba ¿Qué le podemos poner? Mira Le podemos poner El El deflector De camina Ultra Ultra Grande Y también Tenemos por aquí El La Alacromada El alacromada El turbo Alacromada Por aquí le podemos poner Bocinas también Perfecto Esto me agrada Le vamos a poner Unas de estas Primero ¿Qué más le podemos poner Arriba? Le podemos poner Luces También Luces Perfecto Estas me gustan Pues le ponemos Estas por aquí Rápidamente Y también Tenemos visor De sol La visera Este me gusta Mucho también Le voy a poner ¿Cuál le ponemos? No Yo le voy a poner La estándar Me gusta que Que vaya Que vaya pintada No me gustan Mucho las cromadas Entonces Pintado Los espejos También se los podemos Cambiar Wow Miren que bien Se ven estos cromados Y también Aparte de tener Esta figura moderna También tenemos Los clásicos Bueno Yo le voy a poner Estos Estos Porque no es un modelo Tan clásico Vaya El Pireville 389 Se sigue fabricando Y aquí tenemos También la maneja De la puerta Door handle Wow Miren la pintada Que bien se ve Y Wow Miren El El tanque Esto ya es Más toning Esto me agrada Mucho Miren Toda la El lado Lateral Le podemos Cambiar el color Del tanque Cromado O de pintura Y también Le podemos Cambiar Toda esta parte Miren Esto Esto es lo que Se modifica Esto es igual Pero con luces Vamos a ver Cuál es el siguiente La siguiente opción Con luces O cromado Miren Yo le voy a poner Y Cuál será bueno Yo le voy a poner Este No me gusta Que el tanque Vaya pintado Me gusta Que el tanque Se mantenga A cromo Entonces Le voy a dejar Es que esto Ya es muy Muy toning Pero bueno Yo le voy a dejar Este Este se lo voy a dejar Y también Le podemos Modificar El filtro De aire Miren Las tomas De aire Con el diseño De la pintura También Perfecto O cromado Bueno Este también Me gusta Dejarlo cromado Entonces Cromo Va a ser Así lo dejamos Y reines Reines Está completamente Igual Pero la tapa Del La polvera Vamos a ver Cómo está La polvera Ah pues Es la misma La que ya teníamos De Peerbilt Perfecto Las llantas No se las modifico Así solamente Para la prueba Y el exhaust El exhaust Significa escape Tuvo de escape Miren Este tubo de escape El diseño Está impresionante Este también Se parece mucho Al del dobro 900 Con ranuras Por aquí Este yo creo Que se lo voy a poner A un dobro 900 Este diseño Me gustó mucho Le vamos a poner Este Perfecto Y yo creo Que es todo Es todo Lo que se le puede poner También le podemos Poner un espejito Por aquí Pero Yo siempre Siempre le he quitado Estos Igual en el euro A los europeos Siempre se los quito Nunca me han gustado Esos espejos Ahí Y yo creo Que es todo Creo que no A ver El volante Pues también Se lo podemos Modificar Claro De madera Y por aquí Adentro Que más Creo que nada más Muy poca modificación Muy típico De SCS Software Pero pues Se agradece Se agradece Un avance De estos El American Truck Yo considero Que está un poco Abandonado Por falta De camiones Y por falta De mapa Vamos a Observar La de luces Que tiene Mucha luz Impresionante En la noche Va a brillar Bastante Estas de atrás No se prenden La verdad Yo me imagino Que solamente Con la frenada Esperemos que Si se prendan Y no sean Solamente Estéticas Al igual Que estas A lo mejor Estas se prenden Solamente Con las altas No sé Comprar Y no me quedan Garajes No me quedan Espacios en los garajes Pues lo intercambiamos Vendemos El que ya tenemos Y lo intercambiamos Y vamos a conducir Este Primeras impresiones Yo no lo he probado No lo he conducido No lo he escuchado Solamente vi el video De la modificación De SCS software Pero Vamos a ver Que tal está el sonido Un amigo GX Me comentó Que está increíble El freno motor Uff Pero Vamos a ver Que tal está Este maquinón Americano Perfecto Miren Ya lo tenemos Ahí también Detrás nuestra En el concesionario Perfecto Estamos dentro De la cabina Finalmente Vamos a prenderlo A ver Que tal está La maquina Bueno Primero que nada Vamos a Apreciar el interior Un poco Vamos a apreciarlo El volante Es la única opción Que tenemos Bueno La opción De plástico Pues es un Volante moderno De Peterbilt Creo que no teníamos El volante clásico De Peterbilt No me fijé muy bien Pero Claro que se lo podemos Poner con el DLC De 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 los De los volantes Claro que si se le puede cambiar Y pues la cabina Perfecto Me gusta mucho Es no tan grande Como las versiones Gigantes que hay Bueno Creo que esta es la más grande De verdad Si Por aquí tenemos Los controles Los indicadores Los gauges Muy modernos ya Bueno Siguen siendo Redondos Cromados Como siempre han sido Los americanos Pero Pues ya tenemos Mucha modernidad Aquí Vamos a prender la máquina Para ver que tal Pero primero vamos Con la cámara cero A ver El interior de aquí De la cabina No se puede apreciar muy bien Porque Con la cámara interior Siempre está mucho más detallado Con la cámara cero Se ve Muy muy mal Miren Aprecien esto Y ahora aprecien esto Cambia mucho ¿No? Vamos a prenderlo Esa fue la bocina De aire estándar La que pueden tener Todos los camiones Y el sonido Me gusta El sonido No me quejo Me está gustando Yo pensé que iba a ser Muy diferente Algo más No sé Algo más escandaloso Pero No se escucha tan mal Porque es un camión moderno Pues son modelos recientes Vamos a escuchar La bocina Del volante Igual que la del W900 Me parece que sí Malas noticias Estos focos No se prenden Cuando accione el freno Observen Vamos a poner la reversa No Vamos a arrancarlo No vamos a empezar A mover la máquina Ponemos primera Y Empezamos a mover la máquina Perfecto Escuchen ¿Quieren escuchar el freno motor? Vamos a ello Dejen agarrar una buena recta Para Para poder accionarlo Por mucho tiempo Queremos que sea espectacular Esto del freno motor Vamos a la calle principal Me gusta mucho el motor De verdad Me encanta Nada más que yo creo que Le voy a terminar poniendo El del W900 Combinándole los códigos No lo sé Probablemente lo haga Y aquí es donde probamos El real El freno motor real De este camión Bueno no sé si sea el real De la vida real Pero Pues el que tiene Este camioncito Escuchemos Oh Está cerrado aquí Aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!